La aprobación de dos proyectos, el control político a las entidades del orden municipal y el haber abordado el tema de la salud, fueron destacadas por el presidente del Consejo Municipal como las principales acciones desarrolladas durante el primer periodo de sesiones ordinarias del año que fue clausurado el pasado 28 de febrero. Un balance positivo porque de acuerdo a las expectativas, los dos proyectos que envió el Ejecutivo salieron adelante tanto en la primera comisión como en segunda comisión ya en debate en plenaria de todo el Consejo Municipal y para mí es un logro importante como presidente del Consejo que los acuerdos que estén arreglados que tengan la constitucionalidad, la legalidad y la conveniencia pues sirvan para sacar adelante la comunidad cartagüeña. Se destacó igualmente el control político ejercido a cada una de las dependencias de la Administración Municipal y la participación de varios invitados especiales. Se hicieron debates de control político a las instituciones del Estado Municipal y también concluimos con un control político a las EPS del régimen contributivo subsidiado del municipio de Cartago tras la problemática de la salud que se ha venido presentando en todo nuestro país y como concejales del municipio de Cartago, viendo la necesidad de tanta situación que se ha generado con los usuarios de varias EPS, pues hicimos la invitación y se hizo un control político donde estuvimos sesionando por cinco horas. El Consejo en Pleno adquirió el compromiso de intermediar para que la atención en salud en la ciudad por parte de las EPS mejore. Y nosotros como Consejo Municipal podemos decir que vamos a hacer las gestiones pertinentes ante la Supersalud para que se entere de la problemática que está pasando en el municipio de Cartago y que tengan la certeza y la seguridad que siempre desde esta mesa directiva y en cabeza mía como presidente del Consejo Municipal vamos a hacer todas las gestiones pertinentes para que se solucione en gran parte la problemática de la salud en el municipio de Cartago. ¡Gracias!